qué tal mis amigos sean bienvenidos una vez más a nutbox latinoamérica mi nombre es alejandro listilleta y el día de hoy quiero hablar con ustedes acerca de un tema que ha estado rondando mucho en la comunidad que hay mucha confusión también acerca de los usuarios que llegan nuevos a nutbox ok como también los que tienen tiempo en steemit y no saben de la posibilidad que hay de comprar el voto a las publicaciones y aumentar el coste de las publicaciones con nutbox ok en un primer momento habíamos hablado de que la compra de votos sencillamente lo que necesitábamos era depositar las pinos ok debido a esto y al crecimiento que ha tenido un box y digamos el afán que ha tenido la gente por querer comprar el voto de nutbox esto ha hecho que nutbox punto main es decir la cuenta que realiza esta votación el bot tenga que reconsiderar su estrategia de mercado para poder rendir con la demanda de los usuarios que desean comprar el voto en el primer vídeo que hicimos si no lo has visto en ese primer vídeo la compra del voto sólo costaba mil pinos ok ahora la nueva cuota no para pagar ese voto es de 1200 pinos ok qué pasa por qué sucede esto yo hice un artículo que puede seguirme en mi cuenta de steemit ale punto aristilleta donde hablaba acerca de justamente la nueva forma de comprar el voto y por qué pasaba esto bueno como ya explicado es por la demanda la cantidad de usuarios que también habían creado cuentas como bot para sacar recompensas porque obviamente el negocio de la compra del voto y el aumento del coste de la publicación se vuelve bastante lucrativo no además de que si uno aprovecha los picos de mercado y todo esto puede hacer una rentabilidad bastante buena cuando uno compra ok el voto entonces la estrategia ha cambiado yo voy a dejar este artículo en el link de la descripción pero igualmente se los voy a explicar acá pero por si tienen alguna duda pueden visitar el artículo ok primero para tú poder acceder a este servicio de la compra de voto tienes que tener por lo menos de 1200 a 12.000 pinos disponibles para gastar porque porque para poder comprar el voto tienes que pagar de 1200 pinos que sería el 10 por ciento de la cuenta o 12.000 pinos que representa el 90 por ciento de la cuenta ok como puedo ver el poder de voto de la cuenta de nutbox punto main bueno muy fácil me voy a ir aquí a steam world ok y en vez de colocar tu cuenta o la cuenta que te salga ok vas a colocar la cuenta que deseas observar en este caso vamos a colocar la cuenta de nutbox punto main ok voy a dejar este link en la descripción del vídeo también para que vayas directamente a lo que es el poder de la cuenta entonces cuánto vale el 10% en este momento nos saca el 10% serían 12.57 dólares ahora cuánto vale el 90 por ciento de poder de voto de la cuenta 119 dólares entonces tú comprando el voto con nutbox ok comprando el voto con nutbox vas a poder obtener digamos ese esa recompensa en tu publicación de steam y voy a dejarte en la descripción del vídeo la página oficial de nutbox y este link directamente también para la compra del voto ahora cuál es la nueva estrategia no primero la persona que desee comprar el voto como dice acá debe tener por lo menos delegado a nutbox un total de 800 sp que recuerda que nutbox al ser un proyecto desarrollado en la steam blockchain tiene la capacidad de ofrecer a sus usuarios la recompensa por delegaciones en este caso la minería por delegación ok como puedes ver yo tengo delegado 2233 sp a nutbox entonces si tú quieres obtener este voto tienes que delegar a nutbox por lo menos una cantidad de 800 sp si no sabes cómo delegar a nutbox yo te voy a dejar en la parte de arriba del vídeo ok te sale una tarjeta con el vídeo de cómo puedes delegar tu sp a nutbox ok para entonces poder comprar el voto necesitas primero eso ajuro 800 sp una sola vez al día vas a poder comprar ok el voto una sola vez al día si tú estás delegando no tu sp a nutbox sabes que vas a recibir tu voto diario por delegación que pasa que si tú realizaste una publicación y esta publicación fue votada ok con el voto por delegación a esa misma publicación no le vas a poder ofrecer este servicio debes elegir otra publicación entonces las publicaciones que ya han sido votadas por nutbox punto main por el voto de la delegación no van a poder participar dentro de este servicio entonces deberás comprar el voto para otra publicación se puede comprar el voto para la publicación de un tercero sí ok aquí lo que único que te pide es el enlace de la publicación que tú le quieres dar el voto otra pregunta que me han hecho las publicaciones que estén fuera de la comunidad de nutbox también van a recibir el voto delegado y el voto comprado sí ok tu publicación puede estar en cualquier comunidad no importa en cualquiera de estas comunidades ok y va a recibir el voto y también es muy importante tus artículos no parezcan realizados por un voto ok porque qué pasa hay muchas cuentas en steemit que crea un artículo con menos de un párrafo sencillamente para pagar este servicio o este tipo de servicios ok y otorgarse el voto a este tipo de publicaciones que son spam por eso también esta nueva medida de nutbox de obligar a las personas que quieren obtener este servicio tengan al menos delegado 800 sp esto para cuidar el ecosistema no ya sabes entonces para comprar el voto necesitas tener delegado mínimo 800 sp dárselo a una publicación que no haya sido votada antes por nutbox ya sea por el voto diario de delegación ok o que te hayan votado que te hayan comprado el voto para tu publicación lo que sea sea no puedes darle dos veces en la compra de voto a una publicación solamente una vez ok entonces bueno esto sería todo acerca de lo que es la nueva estrategia de compra de votos si tienes alguna duda sabes que nos puedes contactar por discord por telegram siempre estamos allí por cualquiera de nuestras redes instagram recuerda seguirnos en todos nuestros canales para que siempre estés muy atento de las actualizaciones que tienen un box para ti así que bueno espero que esto sea de ayuda y aclaratoria para todos aquellos usuarios que desean comprar el voto y aumentar el coste de sus publicaciones dentro de steemit nos vemos en un próximo vídeo